Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase yo te quiero Tu tiempo cambiará seguro, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti Gracias por ver el video